¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así te quiero, así te quiero, así te quiero a ti ¡Suscríbete al canal! Así guardo tu amor, mi niña hermosa Como el cantar de un gorrión en tu ventana Te despiertan mis besos por la mañana Así te quiero, así te quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!